Música Yo conocí al Señor desde que mis papás son adventistas de hace muchísimo tiempo entonces yo nací en un lugar adventista pero por circunstancias de la vida como que nos fuimos alejando un poco o sea personalmente yo luego por el colegio cuando ya estaba en la adolescencia el colegio creó un GPS así que ahí me entusiasmé ahí y ahí empecé a conocer a Dios de una forma más personal fue con el GPS, luego fue con escuela cristiana de vacaciones fui al calé, fui a un congreso entonces participé en muchas cosas que me ayudaron de a poco a acercarme más a Dios pero lo que me hizo realmente conocer a Dios fue cuando empecé con los estudios bíblicos empecé a ir a Ignite antes una amiga me invitó, la cual ha sido la Vale que me ha ayudado demasiado en el área espiritual pero luego de ir a Ignite me invitaron a un estudio bíblico así que yo empecé a asistir y ahí fue como algo un poco más personal y finalmente lo que me hizo amar a Dios de una forma totalmente que nunca lo había sentido así o vivido así fue cuando empecé a estudiar en la mañana otro estudio bíblico a las 7 de la mañana todos los días durante, no sé, creo que unas 2 o 3 semanas y ahí es donde empecé a conocer a Dios de una forma totalmente diferente y desde ahí he continuado con las demás actividades con Ignite, ayudando a Ignite y estudiando a las mañanas y teniendo una mejor relación con Dios